Brisa, vení Brisa, vení mi amor, vení con mamá, venga con mamá Brisa, Brisa, vení, vamos Brisa, vamos vení, vengo acá mi amor, vení, vení Brisa, Brisa, toma, toma, vení Brisa, toma pan, vení Brisita, vení, vení acá, dale vení, 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 vení con mamá, vení con mamá, vení, vení Brisa, hola mi amor, hola, Brisa, vení, ¿a dónde vas? Vení, 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 vamos, vamos, vamos Brisa, ¿qué pasa Brisa? Vení con mamá, vení, vení.